Lo recibió con un gran aplauso, ¡vamos! 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 Este tambor escuche como cansa otra vez, otra vez La verdad es que usted no le agrado, señores, yo sé La verdad es que usted no le agrado, señores, yo sé La verdad es que usted no le agrado, señores, yo sé La verdad es que usted no le agrado, señores, yo sé ¡Suscríbete al canal!